Pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar. ¿Te has metido un filtro? Este video sucedió hace unos días y se me hace muy importante de abordar el tema de cómo poner límites cuando te están haciendo sentir mal frente a las otras personas y tu única manera de reaccionar es reír y después darte cuenta que lo que te hicieron es algo muy grave. Y es que la conductora Toñi Moreno está en una entrevista con Bella cuando de repente empieza a soltar un comentario bromeando sobre el aspecto físico de ella. Y bueno, Bella se ríe, trata de seguir el chiste, pero después en sus redes sociales ella sube un video en donde se sintió muy herida, muy lastimada y comenta que ese comentario que le hicieron en vivo, en plena transmisión, pues ella no supo cómo reaccionar, solo se rió para seguir el chiste ahí con todos, pero que fue una situación que no solo le incomodó, sino que le hirió profundamente y en su video sale llorando. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos reaccionado así en donde se nos ataca verbalmente y como hay una audiencia por medio, que esta audiencia puede ser como en este caso o una audiencia en televisión o pueden ser nuestras familias, nuestros amigos o conocidos, simplemente pues decimos, híjole, no sé cómo reaccionar porque ni siquiera me lo esperaba y ellos están riendo, pero fue un comentario pasivo-agresivo y se ríen y entonces pues yo también me río para no quedar mal yo cuando realmente no eres tú quien está haciéndolo grave. Entonces es muy difícil reaccionar de forma correcta, de manera inmediata, porque justo ponemos eso primero en nuestra cabeza, yo voy a quedar mal si digo algo. Es muy importante, algo que puedes hacer es aprender a reconocer tus sentimientos, esa emoción que te generó ese comentario, porque de esta manera tú vas a entender la importancia que tiene el responder o el reaccionar de forma correcta. Otra cosa que tú puedes hacer cuando recibas este tipo de ataques es confrontar a la persona y decirle, ¿qué quisiste decir con eso? Por ejemplo, en este caso de ella que dicen, oye, te pusiste un filtro, has comido demasiado, ¿qué quisiste decir con eso? Y entonces tú verás cómo la otra persona va a tener que explicar. Y si entonces se trata de defender, porque fue un comentario pasivo-agresivo, decir, no, es que fue una broma, estábamos bromeando, tú puedes responder de forma tranquila, pero firme para poner un límite y decir, eso que dijiste no fue muy respetuoso. Reconocer lo que sientes, aceptarlo y poner límites de forma firme y respetuosa nunca, nunca te va a hacer quedar mal a ti.